Oye jefe, y uy, sígata la corta papi que esto se cree que nosotros nos vamos a tomar papito. ¿Qué pasó? Vamos a enseñarle que nosotros tenemos calibre. Yo soy un transformer, ando con los nikes y con los jordas, salgo por la calle y a mí no me soporta. Ando con el jefe y también ando con la torta, si te pones bruto yo te meto por la corta. Por si tú te escondes yo cargo con la infla roja, te aporto el ejito si te mueves, toma. Toma, y en la cabeza con tremendo ematoma, te apaga la luz, toma, toma, toma. Cuando la acaricio por la boca bota fuego, la FN no vacila, es para hasta los chalecos. Cuando llegue el fiscal y te cuenta que los huecos te van a tratar como se tratan a los juegos. Una llamada, peión, que vaya a Ciudad Cristiana, busque a Ramón y le enganche encima el pistolo. Oye don G, ¿qué le pasa a todos estos pelagatos? Están buscando que la encuentren en cantito dentro de un saco. De la Alejandra, nosotros nos vacilamos y con el combo de pastos viejos salimos y te casamos. Rambo, prende otro fili pa' yo seguir fumando, que arrebatado se me hace más fácil, yo mandalo. Yo mando en la hip-bottle, si tú te cruzas te devoro, baja pa' la water que esa es la que hace el loco y en la Herminia te encontramos en la esquina. Con 7 en el casco y 50 en la mentira, estoy de karate, si te mueves te pateo, te termino con la full, esto se puso feo. Que aquí yo me quede todo el maleateo, tal el plomo si se mueve brincando los reos. Me desfrazo de Batman y siempre ando con Robin, ando con la corta y encima con la 40. Sorry, yo ando en el Baty Móvil, paseando por Tampa, gastando plenty money. Mi jefe unique y anda diseñando mi carrera, vela, como explotamos la carretera y en Tampa nosotros implantamos la bandera. El mundo entero mira sonando, no espera, también desde Chile y desde Venezuela y en Puerto Rico corriendo la pista entera. Y en tu calibre, yo pongo mi lírica y Blackomar se encarga de la química, metiendo mis voces en líneas cibernéticas, indestructible y con mucha ética. Mortal, destruyendo tu física y por la bocina sonando el Jacoba. No, 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 no. Puerto Rico Tampa Soy de aquí Como rico geek Udic Design Udic Marketing Entertainment Don G The Hitman